Atletas de Guerrero consiguen su paso al campeonato nacional curso corto, luego de haber ganado el derecho en el selectivo realizado en los estados de Morelos, Veracruz y Guerrero. Los competidores que asistirán a dicha justa son la capulqueña Carla Arelia Redondo González en la distancia de 100 metros mariposa y 50 metros libres infantil, mientras que Alison Andara Maldonado participarán a distancia de 100, 200 y 400 metros libres juvenil. Los igualtecos Jimena Pérez Baena competirán a los 50 metros libres infantil y Luis Daniel Guzmán Cruz participarán a los 50 y 100 metros libres en los 200 combinados, así como a los 50 y 100 metros dorso en la categoría elite, 50 y 100 metros mariposa categoría elite. Mira, vamos retomando nuevamente lo que son torneos de ese nivel, tuvimos un poquito de fuga de talentos, te puedo mencionar las hermanas Santiago Ramírez, ahí tenemos a Luzeréndira Santiago que es poseedora del récord nacional en 50 mariposas, ahorita se fue a otro estado, pues desafortunadamente va a participar representando al estado de Morelos, tenemos también al joven Santiago Flores Somoza que se fue al estado de México, también clasificó al nacional, pero desafortunadamente te repito pues ya no están representando a Guerrero sino a otro estado, pero los nuestros pues vamos creando nuevos talentos, este regresó con nosotros la chica Allison Aldara Sox, estuvo fuera del estado también, pero ahora regresa y con sus entrenamientos pues logró posicionarse nuevamente en el campeonato nacional. Dicho campeonato se llevará a cabo del 14 al 20 de diciembre del 2017 en el Polideportivo Metropolitano en Zapopan, Jalisco. ¡Gracias!